Rafael Kene también allanó la casa de la hija de Gonzalo Medina, donde no encontraron a nadie. Posteriormente la policía se trasladó a un auto 20 ubicado en la avenida Alemana. Agentes a tener narcóticos realizan allanamientos en este domicilio ubicado en un condominio de la avenida Banzer. Aquí aparentemente viviría la hija del coronel Medina, Adriana Medina Camacho. Sin brindar ninguna declaración, así salieron los fiscales que participaron de este operativo. Según la información que se conoce, es que cuando los policías ingresaron a la vivienda ya estaba vacía. Y aparentemente el día de ayer miércoles sacaron algunas cosas del interior. Por ello verificaron las cámaras de vigilancia y también pidieron informes sobre el personal de seguridad. Ya que el guardia, que era permanente en este condominio, salió de vacación justamente el día de ayer. Y hoy ingresó uno nuevo. Posterior a este allanamiento se dirigieron a un autoventa ubicado en la avenida Alemana. Sin embargo aquí tampoco quisieron brindar información sobre la investigación que siguen contra Gonzalo Medina y Fernando Moreira.